Mientras Sobares esta cerca de la medianura Le pega Pinal, golazo Goooooool Goolazo La orden de la referí Hunter gol Gooooool Pero esto puede ocurrir Galic va por el medio, Galaguer que la tiene Puede venir el segundo a Australia Arquera da rebote, gol Goooooool Henry Goooooool Lowry Levanta el brazo Galaguer para hacerse anotar Se cierra el balón Goooooool Rolfenton Goool Majarina al primer caño La pelota que viene al medio Majarina y gol Goooooool Goooooool Correarse y toca para Gavarro Y es gol de Benítez, no Pelota al medio Llega Migueza, gol Goooooool Ahí va Gavarro Le pegó Gavarro Goooooool Goooooool Se viene el Expuru Levanta la vista Va a definir Tocos y al medio Expuru, gol Goooooool Goooooool Mermón cuanto a la intensidad La tiene el Expuru El centro para Parashula Goooooool Goooooool La Lega slayed in off beautifully Brazil could be in here Surely Ah, well the block But in now It's been coming And Brazil Have the breakthrough Australia Antes de que la portera Logre hacerse de ella Ahora España está en el área Vía el disparo directo Que es el primero Goooooool Goooooool Lo perdió Aquí viene el servicio Goooooool Goooooool Vende el árbitra Viene el remate Goooooool Goooooool En el fondo Cailane Sousa Se le escapa a la portera Gol Goooooool La tiene Aline Aquí está Cuidado con esta Choco en el palo Y está Gol Goooooool Viene Mileniña Goooooool De Brasil Mileniña de penal A los 42 5 a 0 Usted que es un Hábil Matemático Ana María Guzmán No ha pasado Queda y está Goooooool Goooooool Atención que está cerca Pritchard Wisniewski El remate que viene Desde afuera Goooooool Goooooool La pelota que va filtrada Cuidado que va a venir El empate En el centro Que viene La pelota queda suelta Gol Goooooool Aquí se viene El servicio Atención El cabezazo Goooooool Goooooool Aquí viene Weidaber Weidaber le pega Gol Goooooool Goooooool Pensé que se le iba a tocar A Collins La adelantó finalmente Para el enganche Puede estar el primero De Kling Le pegó Gol Goooooool Ahora Linda Caicedo Toca con Roble La tiene Caicedo Engacha Caicedo Le pegó Colocar Gol 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 Es complicado Es complicado Y se viene Caicedo Para el segundo Y lo grito Y se acomoda Y le pegó Gol Goooooool Gol A despejar la Reyes Mete con alma Y vida hacer Allí Balón cruzado Se prepara Viene Balón largo Atención Con el cabezazo El remate Gol 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 No entiendo nada Ya el próximo domingo Corea del Sur Ligeria Va a ser 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 El primero Le pegó Gol Desde el costado De la izquierda Otra vez Cerradito Otra vez Carpenco Sale Mal Gol Gol Viene al segundo Palo El remate Gol 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 Unidades Y País Ebajo Va con ganas El remate Que viene Gol 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 Hurtro Con el centro Gol 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 A las volantes Ofensivas De zona Que buen balón Hacia atrás Atención El disparo Gol 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 A distancia Cuando tenía Que ir Atacar El centro La soltó Gol 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 El centro Que llega Al área El balón Queda suelto Acá está Gol 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 Que le pega Al balón Que rebota En la defensa Otro centro Más Va para Embaquer Gol El balazo Gol Rosa Esa pelota Gol 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 Novak Gol Ahí va Y en el cide Le pegó Gol De Nigeria Lo hizo Respira Camila La pelota Le pegó Gol 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 Cuatro minutos más Se viniburan El centro Rastrero Estable Gol Gol Mantener la posición Estados Unidos Otra vez para Shaw Qué buena la aproximación Para Rawls Que va a meter En el centro Engancha Mete de zurda Y está Gol Dos años más De lo habitual Cooper Aquí está La goleadora Mete el centro Y el segundo Gol Gol Moltri Aquí está Gol Esto Para la selección De Países Bajos Viene Llamaboto Para el primero Cara a cara Con la arquera Le pegó Gol 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 La orden Baja Baja mano Le pegó Gol 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 Hacia el poste derecho Veremos qué hace ahora Baja mano Centro pasado Queda picando el balón El golpe de cabeza Gol Gol Una pelota larga Que ahora les permite Manejar esta transición Epa Gol Pero ahora si lo hace Viene Tomás Carrera Gol Gol Ahí está Ahí está el gol Dice usted Le pega Le pega Engancha Y le pega Uy se tardó El primero Gol Gol Que buena finta El amag Y la finta Sobre el manchón penal Viene el zurdazo Y está Golazo Gol Gol Aquí viene Lily Rouse El centro Gol Jackson Gol El equipo de todos Queda y hasta el tercero Y hasta el tercero Gol 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 Ahora me lo contás Porque se viene Henry El centro El medio No puede El arquero Está Reybergen Gol Se tienen que saber ubicar El centro Que viene De rebote El arquero Gol Henry Gol Y es más fácil ganar Cuando recibe pocos golos Se viene Bauduva Engacha y remata Saca el disparo Golazo Gol Vieron por el sector De verano Estabilita muy bien A Riesbergen Se viene Hull Por el medio Levanta la vista Le pegó Gol Con la Llega Abuel Le pegó Gol De Países Bajos Lo hizo la capital Se abre Salma La salida Por parte De Fianma Benite Viene para Salma El centro Gol 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 Va Tercian Y le pegó Gol Riesbergen Al área Ve en el centro Al medio De Mején Que devuelve El remate Golazo Gol Holbeck Gol Toda velocidad Holbeck Pica Riesbergen Al área El balón Por lo bajo De Mején Que la deja corta Henry Gol 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 Volker Volker Le pega Le pega Largo Se la desviaron Y cae el primero Gol 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 Otra uno Todos a la expectativa Viene el disparo Y lo clavo Gol Importante Interesante Gol Dos jugadoras Atrás Viene el disparo Directo Gol Gol Se acerca Con poca potencia Gol Le bancha De Siver No Es Japón Es Japón La que termina Por vencer El partido Se ha mantenido La valla invicta Epa Cuidado Y está el primero Gol Gol Histórica Clasificación A la gran final Se llama Volver La película Gol 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 Salida tranquilamente El conjunto de España Aquí la pierde Ahora sí Fanjol Le pega Fanjol Gol 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 Problemas Despeje de Cris Cuidado Atención Viene el remate Gol 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 Fue malo El pase para Bruniña Cris que le pega Golazo Gol Bien Saca la marca Atención Puede ser para Japón El remate Gol Gol Levanta la mirada En el corazón del área Está Ana Luisa El balón que viene Para Anaclara Gol 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 Están los pies De Everett Balón al área La busca Gerri cabelló Gol 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 La busca Tarciani El cabezazo De Laure La descuelga La arquera Gol Tarciani Gol Gol Por el cupo del mundial Con Perú Tarciani Gol 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 Y Cris Para allí Fernández Se engancha Está el cuarto Le pegó Gol 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 Primera división Venezolana Cuidado Aquí viene la pelota La tiene la pichichi Y está Gol 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 Aquí está Salma Y está el segundo Y lo define Y está el segundo Gol Gol Carrera de Zurda Carrera de Zurda Le pega Gol Gol Viene el servicio Arriba Dentro del área Cuidado Y está Gol 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 Controlando su cronómetro Señoras y señores Termina el partido España es campeona del mundo Para el chino Un saludo Lenin Es Un saludo Un saludo